Cultura En la parroquia de Santa Inés Zacatelco, en el Coro Alto, se encuentra un órgano tubular cuya fecha de construcción es de 1837 por Seferino Agustín Castro. Gustavo Mauleón Rodríguez menciona algunos detalles de la investigación realizada por un equipo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El trabajo de Seferino Agustín Castro está ya por salir en un libro especial sobre Zacatelco, que llevó a cabo la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que está por salir en el mes de noviembre o diciembre. Ahí vamos a poder ver el estudio del órgano de Zacatelco y un avance de la investigación sobre Seferino Agustín Castro. Este órgano lo integran dos cuerpos. En el primero aparece la cavidad para teclados y registro. En el segundo se integran cinco calles o campos de tubos del registro de flautado mayor. Los tubos de fachada se encuentran decorados con expresivos mascarones con acabados en dorado y ocre. En Zacatelco llegamos al grado de tener los datos de cuánto costó hasta la decoración de los tubos, cuánto costó la comida por la inauguración del órgano, quiénes fueron los maestros invitados, quién tocó el órgano, qué les daban a los organeros, a los músicos, les daban siempre chocolate, por ejemplo, en las tardes. Llegamos a un grado de minuciosidad en la investigación muy grande y creemos que va a ser hoy por hoy el órgano parroquial más documentado de México, el de Zacatelco. A 15 años de distancia de la primera investigación documentada en el catálogo de órganos tubulares, ahora... Hemos encontrado en general, nos da pena decirlo, pero hemos encontrado un deterioro y hemos encontrado no muy buenas intervenciones. Entonces esto es interesante ponerlo al día, el tema, ya que en la medida que nosotros estudiemos e investiguemos los órganos, vamos a tener más elementos históricos para poder recuperarlos y restaurarlos más adecuadamente. Ahora el enfoque que estamos dando en la documentación es más histórico y pretendemos hacer una catalogación, hacer estudios monográficos más a fondo por cada órgano. Tlaxcala tiene proporcionalmente hablando el patrimonio más grande de órganos históricos de toda América Latina, concluyó Gustavo Mauleón Rodríguez, investigador y coautor del catálogo de órganos tubulares históricos del estado de Tlaxcala. Con información de Edith López, Sistema de Noticias.